Hola, hola, ¿qué tal amigos de Tiro de Esquina? Bienvenidos a la actualidad del Atlético Bucaramanga. Varias cosas en este programa, novedades del elenco Leopardo. Será el regreso de Michael Alrangel, estará de titular. ¿Qué pasó con Peñaranda? ¿Viajó o no Zapata? ¿Cuál será la titular del elenco santandereano? La tenemos frente a Patriotas, la fecha número 10 de la Liga Colombiana. Bucaramanga tiene partido aplazado, que lo aplazó con Águilas por la novena fecha, y un Patriotas que ha jugado nueve partidos y que tiene nueve puntos. Mi querido profe Ramo, a varias cosas por hablar, pero antes quiero que me hable un poquito del juego frente de fuego de Colombia y Argentina por la octava fecha de la eliminatoria sudamericana. Yo sé que usted le hace fuerza a Argentina, como debe ser, como yo lo haría, por ejemplo, en su lugar. Pero le ganó Colombia, le ganó bien, con buen fútbol, fue penal, no fue. Quiero su análisis. Corto para mí y los hinchas del Atlético de Bucaramanga. Profe, bienvenido. Gracias, Arturo. Un saludo siempre para todos nuestros seguidores. Y creo que Colombia ganó bien, porque hizo un buen partido fundamentalmente, porque tuvo iniciativa, porque además tuvo las mayores oportunidades de gol en el partido. Quizás al final, pero de todas maneras fueron opciones claras. Aprovechó bien algunas distracciones de Argentina, sobre todo, por ejemplo, en el primer gol. Y la concreción está por encima de cualquier circunstancia. Quizás lo único fue que cuando Argentina, en el arranque del segundo tiempo, estaba mejor posicionada, llega al penal, indudablemente que muy fino, muy dudoso. Pero así como a veces le han dado a Argentina, esta vez fue en contra. Y como a veces también no le han cobrado ese tipo de roces en el área, porque de ninguna manera es una falta grande, porque con la pierna que va a buscar, que es la derecha, ni siquiera toca el balón, tampoco toca al adversario, lo toca después con la pierna que deja atrás, pero siempre he estado con ese pensamiento, de que los árbitros a veces, en diferentes circunstancias, le dan o a veces le quitan, y por la misma jugada a veces dan penal y a veces no. Sí, esa es. Yo creo que también esa es mi lectura. Muchas veces le han quitado a Colombia, es verdad. Creo que esta vez le dieron un poquito más, en ese penal, porque fue buscado allí con lupa si aparecía o no. Ahora, los tres puntos, grandiosos. El mejoramiento de fútbol de selección Colombia, bien, sí, enfrentar a Argentina, así no tenga Leo Messi, siempre va a ser muy difícil, tantos años que hacía, 31 años que no se le ganaba. Y lo mejor es la posición para el cuadro colombiano en la eliminatoria, a dos de Argentina, que es el líder. Pero muchas sorpresas en la fecha. Bolivia, que ganó a 4.100 metros de altura, luego vino y le ganó en Santiago de Chile a Chile. Y varias cosas. Está picante. Sí, está también el triunfo de Paraguay. Claro, también. Que si bien estaba de local, hacía mucho tiempo también que no le ganaba a Brasil. Le ganó a un disminuido equipo brasileño. De hecho, no está en los primeros lugares Brasil y eso lo corrobora. Lo corrobora totalmente. Es uno de los scratch más flojos que hemos visto. Hace 10 años o más. 14 años que viene el mal. Sí, y los dos triunfos de Bolivia, que también hace muchísimo tiempo no lo hacía. Todo remonta para Bolivia, que no ganaba de visitante un partido hace 31 años, o sea, para el Mundial del 94. En la eliminatoria del 93, que Bolivia termina clasificando con un gran equipo, indudablemente. Que goleó Venezuela, 7 por 1 en ese partido de visitante. Sí, el último partido que había ganado de visitante. O sea, que unas sorpresas grandes en esta última fecha. Bien, ahora sí hablamos y entramos en tema de Atlético Bucaramanga. Bueno, llega la décima fecha. Partido aplazado tiene uno. Bucaramanga frente a Águilas, que todavía no se sabe cuándo se va a disputar. Pero, novedades para este juego, y es la inclusión en la nómina de Michael Rangel. Ahora sí, ya está. El santandereano viajó a Tunja, y el que no viajó fue Peñaranda. Peñaranda le aguantan un poquito más, y debería estar con Atlético Nacional. Ese partido que tiene fecha del siguiente fin de semana, pero que todavía no se sabe cuándo. Bucaramanga juega mitad de semana, o el jueves prácticamente, con Millonarios. Por ende, jugaría domingo con Nacional. Más o menos podría ser así. ¿Qué le aporta ya Michael Rangel a este Atlético Bucaramanga en esta etapa, donde lo que necesita son goles? Fundamentalmente eso, ¿no es cierto? Su capacidad goleadora, que no la haya perdido, que la recupere aquí esa memoria en Bucaramanga, que fue donde hizo aproximadamente 20 goles en la temporada 2018. Así que eso es lo que fundamentalmente puede darle Michael Rangel. Supe que hicieron fútbol, evidentemente, como no jugaron el fin de semana, que probaron a Rangel, incluso en algunos minutos en la titular, también Peñaranda. Y bueno, se decide seguramente después, con las evaluaciones físicas, médicas, con todo el cuerpo técnico, a decidir a llevar a Rangel a Peñaranda, a esperarlo una semana más. Pero yo creería que de pronto no arranque de titular Rangel, debido justamente a una para que tiene hace mucho tiempo, y porque el partido es en Tunja. Es otra cosa, es doble cosa en realidad. La para y la altura. Y la altura de Tunja, la cancha también, que tiene una grama muy alta, enseguida lo puede cansar a uno. Entonces yo creería que así como viajó, creo que estaría para el segundo tiempo. Rangel y Peñaranda. La esperanza de gol por ahora, Rangel Peñaranda estaría entonces frente al conjunto del Atlético Nacional. También hay cambios si allí formación titular del Atlético Ocramanga atrás en la zona defensiva, que jugará visitante con los mismos cinco, ¿no? Sí, no, eso no hay ninguna duda. Claro, que tiene Aldair Quintana en la portería, que jugaría entonces con Aldair Gutiérrez, con Romaña, con Mena, con Santiago Jiménez y con Inestrosa. Yo pondría un punto, tal vez, porque ya jugó el otro día Santiago por izquierda y no creo que sea, o por lo menos en mi parecer, que no sea su mejor condición. Puede hacerlo de central por derecha, que lo hizo y lo hizo bien. En la final, recuerdo, que entró en esa posición. Entonces yo creería que de pronto pueda Zapata dar la sorpresa de arrancar de titular. Zapata, que viajó, que ya fue convocado nuevamente, ahí está también. Esa podría ser una duda. Esa podría ser. La única. Viene Fauri Castro y Leonardo Flores. También tengo reseñas que hayan colorado para un mediocampo mucho más de marca. Viene el chino San Buesa, Joy Dermicolta y Andrés Ponce. Y Andrés Ponce, sí. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Ese sería entonces. De allí no se moverá mucho la nómina de Atlético Bucaramanga. Partido crucial frente a Patriotas. Un Patriotas que el descenso lo tiene al cuello, pero un Patriotas que lleva nueve puntos en nueve partidos y que si es el primer opcionado para descender, va a querer sacar provecho de la altura, pero no juega bien. Son sus últimas posibilidades, pero mejoró algo. Ganó su último partido de local. Patriota quizás entusiasmado por eso y fundamentalmente porque se le acaban las oportunidades. Patriota no le queda más alternativas que ganar. Suma de a tres cuando gana, no divide como los demás equipos. Y entonces prácticamente está casi, yo diría también casi, en la misma situación de Bucaramanga, con la necesidad obligada de ganar porque Bucaramanga puede quedarse demasiado colgado. Le podría costar si no gana en Tunja y Patriotas prácticamente quedaría condenado. Con el panorama distinto, necesidades distintas, pero la de sumar de tres puntos cada uno. Claro, el otro porque sufren la tabla del descenso y Atlético Bucaramanga porque un partido como ese sería crucial. Yo creo que debe ir a ganarle al conjunto de Patriotas si quiere, si quiere clasificar al grupo de los ocho. Si quiere volver a estar cerca de ese fútbol frente a Independiente Santa Fe y que de ahí vuelva a arrancar tal vez todo. Pero mire, nuestra compañera Sofía Correa del Canal Troll le hizo una entrevista, un par de preguntas al técnico Rafael Dudamel hace unos días, hace unos días, se lo encontró y le hizo unas preguntas sobre Rangel y sobre Peñaranda. Esto dice el timonel del barco Leopardo. Pepe, coménteme, ¿cómo va la incorporación del futbolista Michael Rangel al Atlético Bucaramanga? Hola, buenos días. Bien, la verdad que me tiene muy contento, muy satisfecho el esfuerzo que vine haciendo para ponerse físicamente bien. Tenía tiempo sin entrenarse a nivel profesional, solamente de manera personal y eso pues siempre tiene mucha diferencia, sobre todo cuando tienes que volver a la alta competencia. Así que la evolución ha sido muy buena, la evolución ha sido muy buena de Michael por esa fuerza que ha puesto para con mucha dedicación entrenarse bien todos los días. ¿Sabremos en las próximas semanas alguna nueva noticia respecto a esta incorporación? Bueno, nosotros tenemos que esperar el 2 de septiembre para poder que se abriera el libro de pases de jugadores sin contrato y poder inscribirlo y nada, en la medida que lo vayamos viendo en su evolución poder tenerlo dentro de convocados y disponibles para jugar. Bueno, por otro lado sabemos de la recuperación de Peñaranda, ¿cómo va este proceso también de ese importante futbolista? Bien, bien, ya está entrenando a la parte de sus compañeros, afortunadamente sin ninguna molestia. Ahora otra vez volver a ponerlo bien físicamente para que pueda competir en un buen nivel y nos pueda dar ese gran aporte que con su calidad sabemos que nos puede dar. ¿Dentro de cuánto más o menos lo que estaríamos viéndolo retomar el fútbol en las canchas? Bueno, no, yo quisiera tenerlos a todos disponibles para el partido contra Patriotas, que es el fin de semana de 13, 14 y 15, en condición de visitante, pero sabemos que nos toca ir complementando la competencia con trabajos adicionales que en la parte física lo lleven a acercarse a una buena forma. El torneo está andando y no hay otra manera. Bioconcentrados, empresa santandereana dedicada a la producción y comercialización de alimentos balanceados para consumo animal. Productos en la línea de biopollo, biopostura, biocerdo, bioganadería, bioequinos y bioconejos. Información al 308 90 07 52, ubicados en la carrera 14 número 5723 en Girón. Bioconcentrados, el arte de nutrir a sus animales. Hotel La Montoya, ideal para escaparse del estrés de la ciudad. Una cabaña para descansar con la familia y disfrutar de la naturaleza. Fogata, paseo a caballo, piscina de agua natural, cancha de fútbol y voleibol, gente amable y hospitalaria. A cinco minutos de Curitien Santander. Servicio de restaurante, hamacas y mucho más. Hotel La Montoya. Descubre un mundo de sabores más allá de la pizza en nuestro restaurante. Nuestra cocina es un viaje intergaláctico de delicias culinarias que te dejarán boquiabierto. Ven y experimenta el sabor de otro planeta. Pulse Pizza, no solo somos pizza. Electroagro SAS, instalación, mantenimiento, suministros y servicio técnico para equipos de presión, plantas eléctricas y maquinaria agrícola e industrial. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de bombeo, tableros de control certificados y variadores Q-Mark. En Bucaramanga, calle 22, número 1815, teléfono 642-8511. Somos tu mejor opción. Si busca granos enlatados, azúcar y sal, encuentra aquí el mejor precio con servicio y calidad. Super Bodega Bogotá. Super Bodega Bogotá. Centro Bastos, Bodega 14, Local 7. Más información, 676-1123. O al celular, 317-430-6811. Somos... Super Bodega Bogotá. Bien, regresamos luego de las palabras entonces del técnico Rafael Dudamel hace unos días que lo entrevistaba nuestra compañera. Obligación y necesidad para Atlético Bucaramanga de alcanzar allí, porque si no se cuelga demasiado y además tiene otro problema. Recibe Atlético Nacional, que siempre será difícil, pero al que hay que vencer en condición de local. Sí, los puntos que perdió aquí en casa los tiene que recuperar indudablemente en esta oportunidad con Entunja. Viene la Copa. El jueves 19, 8 y 30 de la noche por Copa Bedplay, Atlético Bucaramanga visita a millonarios esto en el partido de ida de los octavos de final de la Copa. A esta altura, ¿qué le significa la Copa? A la nómina, a esa búsqueda de la nómina del Atlético Bucaramanga para Dudamel. Esa es una pregunta interesante, porque en algún momento Bucaramanga cuando empezó la Copa jugó con jugadores alternos. Pero cuando viajó a Pasto, guardó algunos partidos para el partido de Santa Fe aquí de Copa. Entonces hace ver que de pronto una señal podría ser el partido en Tunja. El resultado del partido en Tunja podría ser una señal para quienes serían los inicialistas contra millonarios. Sí, la apuesta Atlético Bucaramanga a la Copa. Lo hizo ver frente a Independiente de Santa Fe a no ser que fuera con Independiente de Santa Fe por un duelo ya, digamos, de no querer ganar, de no querer dejarse perder, perder en casa, en realidad. Pero millonarios, llamativo, llamativo rival. Una buena llave para acompañar al equipo, para medir el fútbol también de Atlético Bucaramanga, porque los rivales grandes ya ponen esas nóminas buenas a lo último. Pese a que este torneo solo entrega a Copa a Copa Sudamericana. Sí, pero con una proximidad tan cerca de local contra nacional, es de pensar realmente qué nómina utilizar contra millonarios, incluso de visitantes en el campín, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que va a marcar mucho el camino de ese once titular con millonarios lo marcará el resultado en Tunja. Sí, yo también creería. En 34 Street Barbería y Tattoo encuentras todo lo que los hombres necesitan, corte de cabello, arreglo de barba, corte de cejas y los mejores tatuajes. Cada servicio incluye una expoliación facial o mascarilla para puntos negros sin costo adicional. Ven a la calle 34, número 2797 en las mejoras públicas de Bucaramanga. Estar acá es jugar de local, es tener un palco con aire acondicionado en un lugar exclusivo para ti. Ahora en Copetran puedes comprar tus tiquetes más fácil y rápido. Contáctanos al 323-563-9139, opción 1 y vive una experiencia extraordinaria viajando por Colombia. Vigilado Super Transporte A tan solo 15 minutos de San Gil se encuentra Hotel Hacienda Santa Bárbara, un lugar lleno de historia desde 1845. Sus paredes de tapia pisada y su arquitectura colonial nos transportan a épocas pasadas. Servicio de restaurantes, spa, piscinas, senderos ecológicos, lago de pesca y una capilla exclusiva para eventos sociales. Les recomendamos el paseo a caballo y la ruta del ganado. Estamos en Instagram, Hotel Hacienda Santa Bárbara. Mauricio Romero, hablan de Mauricio Romero, Romerito, para la presidencia del Atlético de Bucaramanga. Tenemos entendido que fue un acercamiento, pero que no fue reciente, que sí hubo una oferta, pero que no fue reciente y por ende el tema de presidente del Atlético de Bucaramanga sigue como está, con Oscar Álvarez Jr. al frente del equipo Leopardo. Es por allí. Se ha hablado mucho también. Sí, se ha hablado mucho. Además, Romero está comprometido con la Copa Mundial Sub-20, hasta que no termine ese torneo, no habrá posibilidades de pronto. Podrían hacer conversaciones, pero no podría hacerse nada realidad. Entonces, hay que esperar. Sí, yo también creería. A ustedes los esperamos este viernes, entonces, desde las 3 de la tarde, porque Bucaramanga visita a Patriotas en el primer partido de la fecha número 10 y el compromiso siempre de compartirlo con ustedes, lo que lo vivan con nosotros, con los comentarios del profe Ramón y mucho más, profe, ahí los esperamos siempre. Sí, sí, a partir de las 3 de la tarde el viernes, darle me gusta, seguir la página y un abrazo grande si nos encontramos para el partido con Tunja. Abrazo enorme para todos. ¡Gracias!